¡Séan bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico! Hoy os traemos una reseña, de nuevo os traemos un cómic diferente, pero desde que salió a principios del mes de junio, mucha gente lo ha destacado. Nosotros lo compramos, solo salió, fuimos a la librería habitual, vimos que estaba allí y dijimos, venga va, lo compramos. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de El murciélago sale a por birras de Álvaro Ortiz. Desde luego, un cómic que es complicado de definir, pero que es una auténtica pasada. Aquí lo tenéis, publicado por Astiberry bajo el sello Caramba, que Caramba es de alguna manera el sello de humor de Astiberry. Hoy estamos ante un cómic de formato pequeño, son 17x17, con tapa blanda, con solapas, 126 páginas a 10 euros, con un regalazo como este de aquí, este posavasos, podríamos decir exclusivo del cómic, que es una maravilla que desde luego como punto de lectura queda muy bien. Lo único negativo que tiene este cómic es que, por desgracia, en la primera edición, en la primera tirada, las solapas, en mi caso muy poquito, pero en otras personas sí que he visto que les afecta mucho, la solapa está un poco cortada, simplemente pues se tiene que leer con cuidado y ya está. Aparte de esto, podéis ver que es una portada que llama la atención, con estos colores tan vivos, además podéis ver una pequeña conversación entre lo que sería Murphy, porque claro, no van a decir Batman, sino Murphy con el comisario, y estos colores así rollo son naciente que la verdad es que le queda genial. El formato en general queda muy bien para un cómic que es súper satírico, es un cómic que tiene un humor un poco ácido, un cómic que creo que es cotidiano, y que, bueno, como ya dije en la reseña que hice en Superficción, en general es un cómic que queda muy bien para lo que es la cuarentena, para ver un homenaje a Batman, para ver una comedia, para oír un poco de lo que estamos acostumbrados en series regulares y demás. Yo conocí el cómic gracias al podcast La Hora del Bocadillo, en el que en un programa pues hablaban con Álvaro Ortiz, y él pues bueno fue explicando cómo se le ocurrió la historia y cómo la fue subiendo a redes sociales. Para quien no lo sepa, la historia va de qué pasaría o qué haría Batman si durante la cuarentena se le acaba la cerveza. Una noche Batman está en su casa llamando a Alfredo, Alfred por supuesto, y diciendo que se aburre y que se ha quedado sin cerveza. Entonces la misión es Batman va a saltarse la cuarentena y conseguir la cerveza, siendo justiciero, pero claro también siendo un egoísta porque en principio no se puede salir. Solo con eso el cómic la verdad es que ya llama la atención para ver en plan qué me van a contar. A partir de ahí, pues bueno, Álvaro Ortiz, como digo, fue subiendo escenas o pequeños capítulos a redes sociales. Esto pues tuvo mucha repercusión, pues mucha gente lo empezó a leer y le gustó y tal, y en muy poco tiempo, pues esas historias que se colgaron en redes sociales, pues a día de hoy están editadas en este pequeño cómic. Para quien quiera leer el cómic lo que mola es que los personajes que aparecen pues son todos los que conocemos dentro del universo Batman, aunque lógicamente, como ya he dicho, les cambian el nombre entiendo por una cuestión de derechos. Así que Batman es el murciélago o Murphy, Alfred es Alfredo o Cartwoman es la de los gatos. Sinceramente a mí me flipa cómo Álvaro consigue que en tan poco espacio, es decir, en apenas esas 120 páginas, pueda juntar a tanta gente en situaciones tan diversas y personajes que van desde, pues eso, personajes que a lo mejor hacen pan a tríos amorosos con personajes que pues no se nos hubiera ocurrido en la vida, ¿no? Y en medio de todo esto, misteriosos asesinatos que están asolando la ciudad, así, escrito así, ciudad, con acento al final, que es como lo que es para acabar de darle ese toque humorístico que le da Álvaro Ortiz. Como ya dije en el artículo de Superficción, este cómic, aunque tiene un carácter humorístico muy marcado, como digo, pues esto de la ciudad, o ver personajes haciendo pan, o pues eso, tríos amorosos, aunque eso está muy marcado, yo creo que en cierta manera este cómic es un homenaje al universo Batman. Lo digo básicamente porque es que hay que conocer muy bien ese universo Batman, no sólo para los personajes que aparecen, que más que más que menos puede conocerlos todos, pero sino porque Álvaro Ortiz representa escenas icónicas dentro del mundo de los cómics, es decir, hay escenas de muchos cómics de Batman que son icónicas y que todo el mundo conoce, que él plasma en este cómic. Entonces a mí me parece que eso es como un homenaje, como un detalle, como un algo que le da un toque muy especial al cómic, pese a que, como digo, es totalmente humorístico. A mí esto, el hecho de encontrarme con referencias a lo que sería la serie regular, o las novelas gráficas de Batman, pese a que no es lo que estaba buscando en este cómic, y que a mí me ha gustado porque es como un detalle que dice el autor, dice, sí, estoy haciendo una sátira, pero sé perfectamente de qué estoy hablando, y le queda genial. Desde luego, os lo recomiendo muchísimo porque es un cómic para reír, es un cómic para pasárselo bien, además tiene giros bestiales, además vemos un carácter muy diferente en los personajes. Hay un momento en el que Catwoman y Wonderwoman se llaman por teléfono, y es una conversación real entre dos amigas que están poniendo a parir al pobre Batman. Entonces, en fin, solo por eso, por esas pequeñas escenas, por lo cotidiano, queda muy bien. Además, el final me parece sorprendente, y cuando digo sorprendente no es en plan, oh, es épico como a lo mejor alguna serie, y eso no, 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 es un final sorprendente, que dices, vale, esto ya es lo que me faltaba, es la tranca final, y la verdad es que esos villanos y las secuencias que tiene, pues bueno, yo me lo he pasado muy bien y me he reído mucho. Álvaro Ortiz, de hecho, ha dicho que si se agota esta primera edición y parte de la siguiente, vamos a tener una secuela, porque el cómic lo creó durante la cuarentena, y como digo, lo publicó pocas semanas después de que ya empezáramos la desescalada. Así que, este hombre sabe lo que es la rapidez, entonces si nosotros cumplimos nuestra parte del trato, supongo que él también. Así que, lo dicho, un cómic muy recomendable, un cómic divertido, diferente, que permite, y esto creo que es lo importante, disfrutar un rato de los superhéroes, pero de otra forma, porque hay veces que también hace falta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado, deja un like, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía, y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios nos podéis decir si habéis leído el murciélago salida por birras, si os ha llamado la atención, si queréis leerlo, bueno, ya sabéis que nos podéis dejar lo que queráis. Nos podéis seguir en redes sociales, como son Twitter e Instagram, y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!